Iglesia Cristiana de Colombia Y hoy quiero seguir con la enseñanza de Noé, Noé para los adultos, muy fácil de predicar de Noé porque la Biblia habla de tantas cosas. Allí Jesús habló específicamente que los días de Noé serán como los últimos días. Así será como días de Noé y días de Lot. Entonces tenemos estos dos ejemplos bíblicos específicamente para nosotros, aquí para aprender de él. Y estamos mirando los cuatro P's, letra P de la historia, si ustedes recuerdan conmigo, el pasado, el práctico, profético y la paloma. Allí recuerdan, otra vez algunos no lo recuerdan. El pasado, práctico, profético, paloma. Y la paloma estamos hablando hoy, allí voy a hablar más cosas, hay tanto que hablar en esta área. Pero yo estoy relajado, yo no estoy afanado. Voy a predicar hasta que no hay más para predicar en esta área. Simplemente hasta que acabe el suministro que tenemos, que Dios tiene por nosotros. Como yo dije, creo que era la semana pasada, ¿terminamos? ¿Cuándo terminamos? Simplemente allí era esto. Allí, pero al pasado vimos algunas cosas del arca, de las dimensiones, la parte simbólica, profética, simbólico, de la arca y cómo fue un tipo de Jesús y aún que vimos en casi todas las culturas del mundo, más que como 280 diferentes, que hay historias de un diluvio universal. Obviamente, estos años algunos han cambiado un poquito de la verdad bíblica, pero creen en un diluvio universal, en 280 diferentes culturas del mundo. Entonces, es un hecho, vimos esas cosas del pasado allí, porque es importante decir esto, porque una cosa que pasa en los últimos días, personas niegan acerca del diluvio que pasó allí. Hay personas del mundo, pero es del pasado. Hablamos del práctico, un poquito de la, Noé era un muy buen ejemplo de fe. Allí, me gusta Noé, me gustan todos los héroes de la fe, pero me gusta mucho Noé, por su fe manifestó en obras, en buenas obras. Allí, dice la Biblia, cuando Dios habló, él fue advertido por Dios de cosas que iban a suceder, que él construyó, edificó el arca con temor. Cuando Dios habló, Noé, porque era hombre de fe, lo tomó al pecho, lo tomó en serio. Allí, nosotros como cristianos, cuando Dios habla por su palabra a nosotros, o su espíritu, lo tomamos en serio, al pecho. Ahí, cuando, sí señor, y Noé cambió todo su estilo de vida porque Dios habló. No, no tantos aménes, sí. Cambió toda su vida, sus quehaceres, sus prioridades, sus valores, sus inversiones, su tiempo, su forma de vivir, cambió totalmente cuando Dios habló, porque él lo creó. Dios habló, Dios me habló, ahí voy a cambiar. Él vivió una vida muy diferente que sus vecinos. Allí, él fue en contra de la corriente de este mundo. Allí, nosotros como cristianos, nosotros no somos un pez, pescado muerto en el río de este mundo, fluyendo ahí con todos los otros pescados muertos y cosas muertas de este mundo allí, pero nosotros somos peces vivos de Dios yendo en contra de la corriente. Y salmones de Dios yendo a otra dirección. Es para que a veces chocamos, ¿no? A veces chocamos con un pescado muerto allí porque vamos en otra dirección. Totalmente, otros valores, prioridades, ideas. Vivimos con información, con revelación que ellos no tienen. Entonces, vivimos muy diferentes allí. Entonces, al área profético, vimos también un poquito. Esto es fascinante, el área profético. En la Biblia hay más de 60 señales que están convergiendo o reuniéndose todos juntos al mismo tiempo en los últimos días. Eso es tan sobrenatural. Si piensa de una intersección de carros con 60 calles, avenidas, llegando al mismo punto, y los 60 están llegando allí al mismo punto, hay 60 carros que choquen al mismo tiempo. ¿Qué probabilidad de esto? Casi nada, imposible, ¿no? Allí, 60 carros, ahí va, estos dos últimos días. Hay 60 señales convergiendo, reuniéndose, desembocando, tal vez puede serlo así, al mismo tiempo, incrementando en intensidad y frecuencia al mismo tiempo. Y de esa muestra, Jesús viene pronto. Aleluya. Y nosotros creemos que Jesús viene pronto, la Biblia lo enseña, creemos en toda la Biblia. Allí, la, esas son muy buenas noticias. Allí, la, y también Pastor José, aquí de Valencia, Venezuela, le honramos también, Pastor, está aquí con nosotros, le amamos. Allí, la, él me dijo, allí hoy, después del primer servicio, él dijo que muchos predicadores no prediquen de la venida del Señor, ¿sabes? Y yo dije, sí, es triste, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pero, allí, la, pero, no pueden ignorar todos estos versos en la Biblia, Dios mío, allí es para animar a la iglesia, para trabajar más rápido, con más pasión, porque el novio regresa. El deseado de las naciones regresa. Y eso es la área profética. Y aún yo tengo un video para mostrar un poco, resumen, de la área profética, allí de Noé, de los últimos días. Y esto tiene algunos cortes impactantes. Y es una canción, aún en inglés, con subtítulos en español, allí. Sí, pero es chévere la canción, recuerda los días de Noé, que el juicio viene. Pero nosotros vamos antes en el rapto, en la explosión de gloria, allí que viene antes. Pero sí viene el juicio. Y aún algunos cortes de aquí son de la, algunos pocos, de la película de Noé, que había hace tres, cuatro años, como, más o menos tres, cuatro años. Esta película era pura, pura paja, ¿no? Esta película me sacó la piedra. Porque fue tan antibíblico, diocosa. Y la película dijo, la razón que Dios mandó el juicio, porque la gente no cuidaron del medio ambiente. El contado es estúpido. Este es el último día, el mundo también. Pero algunos cortes no sirven para la canción. Entonces, aquí está el área profética resumida. Esto es el rapto, antes. La explosión de gloria. Y yo puedo sentir una explosión de dentro. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Están bebiendo, bebiendo, rígando, rígando. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Qué maldete dicen? ¿Qué maldete dice? ¿Qué maldete dicen? ¿Qué maldete dicen? ¡Vvan, ha seis años. Sabes, ¿es ven? ¿Van realmente piensa que Dios viene? Nosotros adotan. ¡Verdad, nos regwy falamos! Pero recuerden esto en que antes. Muchos, muchos, muchos garajos van a venir. Cuando la lluvia se principó, Está demasiado tarde. súper tarde. And when the rain starts falling It's too late, it's too late As in the days of Noah It's never right before It's never right before It's never right before It's never right before One day, two days, three days gone by And time, time is ticking by And I can feel an explosion inside People get ready, Jesus is coming And many, 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 many scoffers will rise in that day And they'll say, it's never right before It's never right before It's never right before It's never right before It's never right, right Go away Hide me from the wrath of the Lamb Cause when the rain starts falling It's too late, it's too late And when the rain starts falling It's too late, it's too late And when the rain starts falling It's too late, it's too late And when the rain starts falling It's too late, it's too late And when the rain starts falling It's too late It's too late, it's too late And when the rain starts falling It's too late, it's too late It's too late To predicar el Evangelio Que personas pueden ser rescatadas Tenemos la ira La Biblia habla de la ira venidera Y si viene allí la huicio Y todos los que viste allí Estos son de apocalipsis Diferentes partes de cometas Y cosas que pasan Y bombas Y eso va a suceder En la gran tribulación Allí, pero nosotros vamos antes Pero los días de Noé Eran proféticamente Allí, tres cosas Y para hacerlo resumido Primeramente, mucha violencia Allí, en este mundo, mucha violencia Y como mencioné La violencia más grande Que yo puedo imaginar o pensar Es el aborto de un bebé Qué violencia Que un niño tan inocente Matado en el vientre de su mamá Allí, a propósito Ahora sí, has tenido un aborto Allí, Dios perdona Tu chiquito está en el cielo Y gracias a Dios Y vas a verle un día Allí, él es tuyo Tu niño para siempre Allí, pero en este mundo Hay 45 millones de abortos anuales Esa es casi la población de Colombia Cada año matados Qué violencia Y mil otras formas de violencia Obviamente Esa es la mayor Que yo puedo imaginar Allí, segunda cosa Mucha maldad El incremento de maldad En este mundo Días de Lot Allí, mucho pecado sexual En todo índole En toda forma En los últimos días Eso es obvio Allí también ha incrementado mucho En frecuencia En intensidad Y mucho de maldad En todo sentido En este mundo Los pensamientos Inclinen hacia la maldad Los pensamientos de las personas Las formas de actuar Y pensar Y hacer Y la tercera cosa Era mucha gente En los días de Noé Una explosión de personas Incrementó mucho Los hombres multiplicaron Sobre la faz de la tierra Ahora, eso para mí Esas buenas noticias Tenemos una cosecha grande En frente de nosotros Allí, 7.4 Casi 5 billones de personas En el mundo hoy en día Qué oportunidad Que tenemos para cosechar Para predicar La lluvia de la gracia de Dios Está cayendo Allí, en este área profética Pero ahora hablamos Cerca de la clave De cosechar a toda esa gente La última cosa De la historia De Noé con el arco Es cerca de la paloma Allí, cerca del Espíritu Santo El poder de Dios Derramado en los últimos días Antes que caiga Antes que viene La gran tribulación Allí, tenemos un derramiento De lluvia Allí, la lluvia temprana Y la tardía Antes que el precioso fruto De la tierra Es recogido Allí, es que dice la Biblia Entonces, dice Hechos 1.8 Que seremos testigos Cuando haya venido Cuando haya venido La paloma Sobre nosotros Y me serán testigos En Jerusalén Judea Samaria Hasta lo último De la tierra Allí, la Entonces, no podemos Cosechar a toda esa gente Sin la paloma Sin el poder Y la paloma Obviamente es el poder Del Espíritu Santo Allí, en los últimos días La lluvia El río Desatado Las cataratas De las profundidades Desatados La lluvia Está cayendo Allí Para recoger Toda esta gente Allí En la iglesia Si estamos creciendo Y estamos creciendo Mucho Allí Gracias a Dios Pero mucho más que hacer No hemos terminado De ninguna manera Allí Mucha gente Que necesita El evangelio Aún en este Curso De plantación De iglesias Dando algunas Estadísticas De la cantidad De cristianos En Europa Muy triste Muy pocos cristianos Allí Allá En España Italia Esos países Pobres Espiritualmente hablando Dios mío Muy pocos cristianos Y necesitamos Trabajar En todo sentido Allí A través de Colombia Latinoamérica El mundo Y vamos a trabajar En esta cosecha Pero con La paloma No solito La paloma Toma El evangelio Y le da Poder Es como El arco De Dios Y la flecha Es el evangelio Y con El arco De la palabra El poder Del espíritu Funciona Allí Sin el poder No funciona Allí No hay resultados Allí Pero necesitamos Creer en Dios Esta lluvia De gracia Cayendo Dice la Biblia En Génesis 6 Allí El verso I Verso 4 O 1 Yo creo Que Noé Halló gracia Delante de Dios Allí Tienen el verso Y la Génesis 6 Allí Halló gracia Ante los ojos De Jehová Allí Y nosotros En los días De Noé Nosotros Hemos hallado Gracia En esta dispensación De gracia Y mucho más Gracia Al final Porque Jesús Ha reservado Lo mejor vino Para lo último Allí Esto es como Dios Hace sus cosas Allí Él cree que Vamos a subir En gloria Hasta el rapto De la iglesia Es una explosión Es la gracia Máxima De esta dispensación Pero para llegar Allí Necesitamos subir En gracia En gloria Allí Antes de la venida Del Señor Y tú Y yo Necesitamos La paloma Sobre nosotros Recuerden Cuando Jesús Fue baptizado Por Juan Y los cielos Abrieron Y la voz Vino del cielo Esto es Mi hijo Amado En quien Tengo complacencia Y la paloma Descendió Sobre Jesús Y vino allí Ahora Jesús Está listo Para predicar Ahora Jesús Está listo Para ministrar Si Jesús Necesitó El poder Del Espíritu Santo Cuanto más Tú y yo Dios mío Es esencial Allí Este poder Esta gloria Allí Esta presencia Ahora Dios Su presencia Es omnipresente Él está en todas partes A la vez Allí Pero su gloria No Su gloria Es el poder Manifestado De Dios Allí Y necesitamos Este poder Sobre nosotros Para predicar Para brillar Para servir Para amar a Dios Para ser testigo De Él Para hacer las obras De Cristo Para seguirle Para predicar Evangelio Para cumplir La gran comisión Este Evangelio Será predicado En todo el mundo Y después Al fin Vendrá Pero necesitamos El poder Para predicarlo Porque en mis palabras Mi predicación No está En palabras De sabiduría Humana Solamente No, no, no Pero en el poder De Dios Allí Estos que tenemos El reino de Dios No consiste Solamente en palabras Pero consiste En poder Que es la diferencia De nosotros De cualquier otra Religión Conferencia Seminario Tenemos el poder Del Espíritu Santo Eso hace toda La diferencia Dios mío Allí Pero ahora Hablamos de la paloma Allí de Génesis Otra vez De la Cuando habla Génesis 8 Verso 7 Recuerdo esos versos Y después Vamos a seguir adelante Hoy Y envió un cuervo Noé Del arco Allí El cual salió Y estuvo yendo Y volviendo Hasta que las aguas Se secaron Sobre la tierra Envió también Una paloma Para ver si las aguas Se habían retirado Sobre la faz De la tierra Pero no halló La paloma Donde posarse Y volvió a él El arco Porque las aguas Estaban aún Sobre la faz De toda la tierra Entonces Noé Extendió la mano Y tomándola La hizo entrar Consigo en el arco Esperó Aún otros siete días Y volvió A enviar la paloma Fuera del arco Y la paloma Volvió a él A la hora De la tarde Traiendo una hoja De olivo En su pico Y supo Noé Que las aguas Se habían retirado Y sobre la tierra Esperó Aún otros siete días Y envió la paloma El cual no Volvió ya Más a él Ahora Hay tres Tiempos de siete días Aquí Representa Este también Es profético De la historia Del hombre Tres épocas De dos mil años Allí Las primeras Dos mil años Tiempo de conciencia De caos Allí Con la cuervo Y el segundo Hasta el pico Hasta la cruz La madera En el pico Hasta la cruz De Jesús La madera Allí La madera Que murió Por nosotros La segunda Dos mil años De la ley Allí De el pacto Abrahamico Ahora Los últimos dos mil años Es hasta que La paloma Desapareció Hasta la iglesia Desaparece Es el tiempo De gracia Allí De la edad De la iglesia Quizás En las tres Épocas De la Raza humana Allí Hablamos De la diferencia De cuervo Y paloma Hace ocho días Allí En esta parte Pero quiero seguir Hablando De esta gloria Y Noé Era predicador De justicia Allí Yo sé Yo espero Que tú eres Un predicador De justicia Tú predicas De Jesús Predicas De la gloria De Dios Del amor De Dios De Jesús Hizo En el madero Por nosotros Ahí la paloma Ahí la paloma Va a ungir Sus palabras Va a hacerles Como un martillo Que rompe Los corazones De hielo De la gente Que ellos Pueden recibir El amor De Dios Allí Van a recibir A Cristo Allí Pero Él predicó De justicia Él tenía Muchos descendientes Descendientes Noé Tenía fruto Ahí Trabajó En su ministerio De reconciliación Llevando paz Las buenas noticias De Jesús A este mundo Yo estoy alegre Que tenemos Muy buenas Noticias No tenemos Malas noticias Para este mundo Tenemos buenas noticias Jesús venció Él fue Él murió Por nosotros Conforme A las escrituras Él fue Sepultado Conforme A las escrituras Él fue Resultado Tercer día Conforme A las escrituras Él es Victorioso Para siempre Y Él nos Regaló La victoria Él ganó Ciento por ciento Sobre Satanás Sobre el Hades Y sobre la muerte Y nosotros Ganamos En Él Somos más Que vencedores Porque Él venció Por nosotros Así Y esto es nuestro mensaje Al mundo Es que No vamos a diluir El mensaje No vamos a predicar Un evangelio político No vamos a predicar Un evangelio social Vamos a predicar El evangelio De las buenas noticias De la resurrección De Jesús ¿Están conmigo? Eso es nuestro mensaje Pero ahí Noé Halló gracia Allí nosotros Hemos hallado gracia En esta dispensación Gracias a Dios Ahora seguimos Con esta idea De la gloria En la paloma El peso La poder Para hacerlo Y necesitamos Ser baptizados En el Espíritu Santo Con la evidencia Inicial De hablar En otras lenguas Conforme a Hechos 2 4 Allí todos Fueron llenos Con el Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según que El Espíritu Les daban Que hablasen Allí Este poder Vino Allí de Pentecostés Y los 120 Recibieron La paloma Y estaban listos Para ministrar Listos Para hacer Las obras De Jesús Ahora vamos A Albuquerque 2.14 Pero ¿Qué es la gloria? Esta manifestación De poder De gloria Tú sabes Amigo Amiga Así que Hay un mundo De gloria La Biblia Habla de esto Hay un mundo De gloria El mundo De Dios Es real Es mucho más real Que este mundo Allí Cualquier persona Cristiana Que ha muerto Y ha regresado Dice que Este mundo De gloria Es la verdadera Realidad Esa no es La verdadera Realidad La verdadera Realidad Es este otro mundo Allí Que creó Este mundo El mundo Espiritual Creó El mundo Natural Allí Allí Está su salsa Y la Biblia Recuerden Esteban Predicando Allí En Hechos Seis O como es Siete Allí Que Él predicó Y él dice El Dios De gloria Él es un Dios De gloria Allí En él Quiere manifestar Su gloria Sobre nosotros Que personas Pueden ver A Jesús Y Milagros Sanidades Sanidades Manifestaciones De su Espíritu Santo Allí En la vida Eso es Que él Quiere hacer Para ganar La cosecha Allí Dice La Biblia Que En San Juan Jesús Que hizo Su primer Milagro En las Bodas De Cana Cambió El agua A vino Allí Pero dice La Biblia Él Manifestó Su gloria Y Milagros Manifiestan La gloria De Dios Un milagro Sanidad Respuesta De Dios En la oración Como sea Un don Del Espíritu Santo Estas son Manifestaciones De su gloria Es porque Necesitamos Estos Allí Tanto Allí Y no Que dice Ahora Aquí En Abucuc 2.14 Porque la tierra Se llenará Del conocimiento De la gloria De Jehová Como los aguas Cubren el mar Aleluya Allí La gloria El conocimiento De la gloria Debes conocer A Dios Voy a decir esto Si tú No amas A Dios Con todo Tu corazón Si no Estás Apasionado Por Él Tú no Le conoces Muy bien Tú le conoces Tú le amas Es Es sencillo Si no le amas No le conoces Simplemente Si Él No es La pasión De tu vida Tú piensas De Él Más De cualquier Otra persona Y amas Hablas con Él Más De otra persona Simplemente Tú no le conoces Muy bien Tal vez le conoces Algo Pero Tú no le conoces Muy bien Para conocerle Es amarle ¿Cuántos testifiquen? Amén Tú le conoces Él es especial Él es lo máximo Él es lo mejor Sus misericordias Son mejor Que la vida Dice Dice Yo encontré a alguien Él es mejor De cualquier otro Él es fascinante Poderoso Amoroso Allí Un genio Él es lo mejor De todos Cuando le conoces Vas a adorarle Allí Adórale Allí Y adóra Levanten sus manos Y adora a Dios Allí En la iglesia En la casa Allí Comienzas Allí Pero debes adorarle Tal vez aún Comienzas Adorando a Dios Ahí tú comienzas Con levantar Las manos Y como si Como estás Llevando un televisor Allí Y después Como estás Llevando un televisor De 60 pulgadas Allí Comienzas Para Ahí Va allá Y levanta las manos Más allá Y aún comienzas Para como Levando los vidrios Después Totalmente Levantar las manos Es una forma Adorar a Dios Es con la boca Obviamente Pero Levanten las manos Cuando adoramos a Dios En la música En la adoración Y adora a Dios Muestra que Él es lo único Que si Si yo vine Con mi amiguito Aquí Mi amiguita Mi familia Mi No sé quién Allí Y gracias Pero Discúlpame Yo no vino Para estar con ustedes Yo les amo Y todo Pero tengo algo Más importante Que hacer en ese momento Voy a adorar a Dios Amén Bueno Aleluya Ahora vamos a Zacarías Zacarías 10 Y verso 1 Pedir a Jehová Debes desearla Si no deseas la lluvia No va a pasar Debes desearla Dios no regala su gloria Gratis Él es algo tan precioso Su gloria Preciosa Que Él solo da la gloria A los que lo desean Si tú no quieres Más de Dios En tu vida Tranquilo Él no va a darle nada Entonces Es fresco Sí Pero si tú deseas Tú quieres Es hambre y sed Para justicia Será saciado Pedir Deseas Anhelas A Jehová Lluvia En la estación tardía Que es hoy en día La final De la edad De la iglesia Jehová Hará Relámpagos Manifestaciones De su gloria Milagros Sanidades Dones del Espíritu Santo Que es Y os dará lluvia Su presencia Manifestada Abundante Y hierba Verde En el campo A cada uno Cada cristiano Cada iglesia Cada ministerio Hierba verde Cosecha Allí Porque los ídolos Han dado vanos Oráculos Y los adivinos Han visto mentira Últimos días También mucha brujería Muchas cosas Así pasando Allí Tú sabes Yo vi esto Los últimos doce meses Interesante Esto en la ciudad De Nueva York Ellos consideran Un arca Parte del templo De Baal En el parque Allí Parque Allí En Nueva York Una cosa De El templo De Baal Allí Y no solo En Nueva York Pero en Londres Hace un mes Hicieron lo mismo Otro arca Del templo De Baal Allí Lo dedicaron A Dios De Baal Tú pensarías Mucho brujería Pero No tengas temor No tengas De ninguna brujería De ningún demonio Cito De ninguna Chestería Porque mayor Es La paloma En ti Que el que está En el mundo Oh la luz No Siempre gana Contra las tinieblas Solo mantengas En la luz De Dios Y tú no Nada para temer Nada para temer Aleluya Allí Recuerdo Smith Wigglesworth Un hombre de fe Allí Estaba Durmiendo Una noche Allí La Y despertó Allí estaba Satanás Al lado de su cama Allí En una manifestación Y Él Despertó Lo miró Y Oh Solo eres tú Y se durmió Otras Me gusta Aleluya Y La Y Porque los ídolos Han dado Vanos oráculos Y Malo Malo Consejo Vas a encontrar En este mundo Allí El diablo Siempre está tratando Concejar Las personas Para alejar De Dios Eso es que hace Allí La Y Predicen Sueños Vanos Sueños Terrenales Son vanos Muchos Hablan de Quiero cumplir Mi sueño Yo tengo Mis sueños Bueno Pero Tus sueños No son tan importantes El sueño De Dios Es que es importante Así Eso es eterno Tu sueño No es eterno Tu sueño Es muy temporal Así Ahora Dios Si va A ayudarte Con tu sueño Si tu metes En el sueño De el Metes En el sueño De el Que es la Gran comisión Servir a Dios Praticar el evangelio En todo el mundo Y hacer esto Y haces esto Él va a ayudarle A cumplir su sueño Tocito Tranquilo Por eso El pueblo Vaga Como un rebaño Y sufre Porque no Tiene Pastor Allí Jesús Cuando la lluvia Caiga Jesús El buen Pastor Toma su Trono En sus vidas Él toma Control Ahora vamos a Ajeo 2 Versos 7 Y 9 Pero dice En Santiago También Él está Esperando El precioso Precioso Fruto De la tierra Esperando la lluvia Porque Pueden ser cosecha Estamos El poder Del Espíritu Santo Para tener cosecha Allí No pueden tener cosecha Sin lluvia Imposible Ajeo 2 Versos 7 Y 9 Señor hablando Haré temblar A todas las naciones Las naciones Estremecidas Tambleadas En los últimos días No tienen respuestas Están en caos Allí Solo mirando Alrededor del mundo La calidad De liderazgo En este mundo Hoy en día Es tan pobre Es como increíble Aún dice Un verso En Isaías Que El pueblo Estremece Cuando hay Niños Encargados Hay personas Como niños Hoy en día Encargados De países Guiando países Hoy en día El mundo Está ahí Estremecido Hablando de Calentamiento Global Yo no me Interesa mucho Calentamiento Global Que me interese Calentamiento Iglesia Yo creo que Nuestra iglesia Tiene el fuego De Dios Yo creo que Somos allí Él hace Sus ministros Llamas De fuego Allí Él quiere Calentamiento Iglesia Los últimos Los últimos Días Allí Bueno Es demasiado Tarde Demasiado Cerca A la venida Del Señor Para ser Una iglesia Tibia Estamos A Tener fuego La pasión De Dios Allí ¿Qué dice aquí? Vendrá El deseado ¿Eres tu deseado? ¿Eres tu deseado? ¿Qué nombre Para Jehová Por nuestro Señor El deseado? Cuando tú oras La próxima vez Dice Padre Deseado Jesús Deseado Eso es Quien Él es Él manifiesta Cuando tú puedes Decir esto Honestemente De tu corazón Tú eres Mi deseado Más de cualquier Otra cosa Tú eres Mi pasión Tú eres Mi enfoque Yo vivo Por ti Para mí El vivir Es Cristo Para mí El vivir Es Cristo Cristo En la mañana Cristo En la tarde Cristo En la noche Cristo Cristo En todas partes Para mí El vivir Es Cristo Cuando Él Les ha deseado Allí La gloria Llenaré De gloria Esta casa Ahí ¿Qué pasa? La gloria Manifiesta ¿Qué les ha deseado? Sobre tu vida Sobre tu casa Tu familia Tu negocio Tu finanzas Tu salud La gloria La gloria La gloria manifiesta Pero debe ser Su deseado Que tú amas a Dios Más de cualquier otro Punto Sencillo Simple Pero sin compromiso Tú amas a Dios Templos En Jerusalén En Jerusalén Y el tercer Templo Será construido Pronto Pero el segundo Aquí Que llamamos El templo De Herodes También A la vez Pero Él reformó El segundo Templo Nosotros somos Este templo Del Espíritu Santo Él está hablando Que nosotros Vamos a estar llenos Con la gloria Allí en los últimos días Allí Ahora el Señor Dice Mía es la plata Mía es el oro Dice Jehová De los ejércitos Deben estar contentos Con eso El Señor Dice Que Que yo voy a Desatar Un fluir De finanzas En los últimos días Para financiar La gran comisión Financiar Él va a bendecir A ti Tu casa Tus necesidades Y usarle Como canal Para ayudar Financiar El evangelio Praticado En todo el mundo Es exactamente así Allí Esa es la razón De la plata Allí Él desata Él va a bendecir Si tú Eres un buen Mayordomo Los últimos días Dios va a bendecir Te amigo Tú no confías En esto Allí Sabes por qué Sucede También a la vez La gloria De esta segunda Casa Será mayor Que la primera Uh Recuerda La primera casa Templo de Salomón Allí Dedicado Allí Un Tabernáculo En el desierto Esa fue la tienda Esto fue la casa La casa Es de Salomón Él Oró Dedicó Este templo Hay una oración Poderosa Y la paloma Vino Y vino Sobre ese templo Y bajó Y había sacerdotes Ahí haciendo Sus sacrificios Sus asaditos Con la carne Sus cosas Arreglando Las lámparas Y de repente La gloria Manifestó Y dice la Biblia Ninguno Pudo estar de pie Todos Cayeron Allí Ahí Y cuando la gloria Manifiesta Dios Toma Control De tu cuerpo No escucharon Su cuerpo Es un verdadero Sacrificio Vivo Es porque a veces Oramos En este segundo Templo La gloria Manifiesta Personas caen Bueno no deben caer Pero si caen Es bíblico Allí la gloria Es pesada Y Sopranete Cuando no caen Es verdad Allí Pero es normal Que caigan Es la gloria Manifiesta Y tu vas a Mover Dios no va a mover La gloria Es poderoso Allí Pero paraliza El cuerpo En el sentido Que Dios dice Yo quiero que tú Vives Por el Espíritu No por tu carne Allí Aún cuando Personas caen También Tan bajo la gloria Reciben la gloria Ellos caen Desanimados Levantan Animados Caen Enfermos Levantan Sanos Caen Desubicados Y levantan Con La sabiduría Y dirección De Dios Hay fruto En esas cosas Dios no hace Nada Por la ligera Ambiguamente Sin propósito Todo Que Dios Padre Hace Es con Propósito Cuando la gloria Manifiesta Cosas mueven Cosas cambian Ellos estaban Haciendo Una cosa Los sacerdotes En un momento Otro Estaban En su espalda Mirando Las cosas De arriba No de la tierra No entendieron Ahí van En el piso Mirando Bueno La gloria Esa segunda Casa Será mayor Que la De la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Daré Daré Paz En este lugar Cuando sabemos Dios manifiesta No hay paz No es tan complicado Hay reconciliación Hay cosecha Paz Dios Con el hombre Si tú estás aquí hoy Hay una guerra dentro Tú no conoces a Jesús Y estás Inquieto No estás satisfecho Siempre estás buscando Lo que tú estás buscando Amigo Es el deseado De las naciones Jesucristo Y cuando tú lo recibes Hoy Tendrás paz La guerra Va a terminar Adentro Y tú serás Reconciliado Con Dios Y tú vas a decir Estoy bien Ya sé La razón de la vida Ya conozco a Dios Esa es la mejor cosa Que me ha pasado Allí Bueno Entonces Dice Jehová No solo paz Con Dios Pero paz entre nosotros Cuando la gloria Manifiesta Sobre nosotros Sobre la iglesia Hay paz No estamos En nuestros Disgustos Y diferencias Y prejuicios Y nuestros Opiniones Hay paz Y hay unidad Unánimes Unánimes Juntos Como dice Pentecostés Estaban unánimes Juntos Y el Espíritu Santo Fue derramado Allí Es que la gloria De Dios Hace Nos une Nos une En propósito Y nos une En la persona De Cristo Jesús Allí En el propósito De la gran Comisión A esos Que hacen La gloria Y funciona Dios sabe Cómo hacer Sus cosas Yo estoy Contento Que Esto no solo Es una Conferencia Una charla Un seminario No, no Estamos predicando El evangelio Poderoso De Jesucristo Con señales Y poder Que sigue La palabra Y el Espíritu Santo Está aquí hoy Y el paloma Está descansando Está manifestando Esto lo hace Mucho más fácil Y Gracias a Dios Y las naciones Están siendo Sacuridas Pero también La iglesia A la vez A la iglesia Sacuriendo Si alguien Está Tienes un joven En la casa Y a veces Toca sacurirles Para levantarles Ahí está En la cama Tiempo para despertar Mire mi amor Ven Hay desayuno Para ti Ven Tienes que trabajar Tienes que ir al colegio Tienes que ir a la universidad Levántate mi amor Nada Ya Tomas por dos hombros Y Sacúrale A veces Tomar a algunos cristianos Sacúriles un poquito Despiértese A justicia Despiértese Estaba soñando Estaba en otro mundo Ahora estoy en la realidad De la presencia de Dios Más cerca del rapto Más manifestaciones De su gloria Aleluya Esta segunda casa Será mayor Que la de la primera Estamos en mejor pacto Un pacto de gloria Lea la segunda De corintios Si no me creen Lea capítulos Dos y tres Allí cuatro Allí la De la gloria De Dios Allí mayor gloria Que tenemos En esta dispensación ¿Qué dice Malaquías tres? Versos uno y dos Allí Y yo envío Mi mensajero Para que prepare El camino Delante de mí Y vendrá Súbitamente A su templo El Señor Quien vosotros buscáis Y el ángel Del pacto Jesucristo A quien deseáis Vosotros Cuando lo deseen Ya viene Ha dicho Jehová De los ejércitos Allí la Y Estamos preparando El camino El Señor Ha preparado El camino Y el viene Súbitamente Allí Pero quien Podrá Versos dos Quien podrá Soportar El tiempo De su venida Cuando el viene Sabrás Sabrás Y Aún No puedes Soportarlo A veces Es poderoso El derrimiento De la paloma A quien Podrá Estar en pie Cuando el se manifieste Eso es muy claro El manifieste Y tú Vas a cambiar Tu posición Vas a cambiar Tu opinión Vas a cambiar Tu paradigma De la vida Vas a tomar La paradigma De Dios De la vida La paradigma Correcta Aleluya Aleluya Y porque Él es como Fuego Purificador Como jabón De lavadores Y necesitamos Renovar la mente Primero Para tener esto Para quitar Las impurezas De la vida La gloria La fuego La fuego De Dios Van a fiesta Hay un mundo De gloria Que dice Apocalipsis 19 Verso 7 Gozémonos Alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Del corero Y su esposa Se ha preparado ¿Estás preparado? Él viene Pero vamos Con gloria Con alegría Con gozo El deseado De las naciones Viene Súbitamente Aleluya Mientras tanto La puerta Está abierta Del arco Y vamos Invitando Todo el mundo Sigue adelante Sigue adelante Y no estamos Buscando tigres Y elefantes Y jirafas Estamos buscando Personas Que entran En la salvación Allí Él manifiesta Su gloria Termino con esto Como la gloria Manifiesta Que dice la Biblia Allí Y tal vez Todos tenemos Nuestras ideas Pero la Biblia Dice Como manifiesta En su gloria En San Juan Hay siete milagros Que sucedieron Mostrando Como Jesús Manifiesta Su gloria Y Vamos a ver Los siete Rápidamente Milagro uno El agua Cambió A vino Poder De Dios De la paloma Sobre El ordinario Gloria Para matrimonio Glorios Para familias La gloria La gloria De Dios Manifestando En la casa Allí Hacerles Feliz Felices Bendecidos Allí Allí Enfrente La gloria La gloria La gloria La gloria Manifestó Milagro Milagro La alimentación Provee Provee Allí Elías En el desierto Allí No tenía Nada para comer Dios Mandó Cuervos A la mesa De Jezabel Y robó La comida De Jezabel Y lo llevó Al profeta ¿Puedes imaginar Esos cuervos Vienen con Churrasquito Esos cuervos Esos cuervos Dios puede robar Tomar No robar Tomar Las promesas Las promesas La provisión Al mundo Y transferirla A la iglesia No puede ser No confías Hay milagros De provisión Para tu vida Nunca he visto Los justos Desamparados O que su semilla Mendigue Pan Nunca No Dios va a proveer Quinto milagro Andando Sobre el agua Allí Jesús Allí También se conoce Milagros Sobre las leyes Naturales Dios puede Suspender Las leyes Naturales Esto sucede Allí Pero tú sabes La historia No tengo tiempo Para hablar De todo esto Pero Jesús caminó Seis kilómetros Sobre el agua Si conoces La geografía De la historia A veces pensamos Él caminó Como veinticinco Metros Allí Seis kilómetros Caminando Allí Sobrenatural Allí Él calmó La tempestad Y Cuando la gloria Manifiesta Las tempestades De la vida Van a Calmarse Van a Desaparecer Y tendrás Paz Allí Aún en la tormenta Allí Y tendrás Paz Allí Confianza Muchos son Las aflicciones Del justo Pero el Señor Nos liberará De todas ellas Aleluya Allí Libre Eso es Sobre las leyes Naturales Sobre las tormentas Sexto milagro La curación De un hombre Ciego De nacimiento Milagro Sobre la Infortunio Y la Desgracia De la vida ¿Cuántos conoces Esta vida No es justa? Buenos días Buenas tardes Esta vida No es justa Si estás buscando Una vida justa Buena suerte Nunca vas a encontrarlo No Vivimos en un mundo Caído Este mundo Es un Sancocho De problemas De cosas Pero Dios Nos libera De todas ellas Pero Es la verdad Hay desgracia Que va a pasar Pero esa curación Hombre ciego De nacimiento Allí fue sanado De las tinieblas A la luz Allí Hay poder Sobre las tinieblas Puro ver Hay poder Milagros Sobre la confusión A veces Cristianos Aún tienen tinieblas Deben Tener Su entendimiento Alumbrado Para entender En esa luz Para entender La importancia De la palabra De Dios Entender La importancia De la voluntad De Dios Entender La importancia De las promesas De Dios Y cuando estamos Luz A veces Cuando la gloria Manifiesta Personas entienden Oh Ahora puedo ver Claro que sí Tan bruto Era yo Tan torpe Ahora entiendo Que pena Voy a cambiar El rumbo De mi vida Te sigo Jesús El número Séptimo milagro La resurrección De Lázaro Milagros Sobre la muerte Sobre el Hades Y sobre Satanás Allí La gloria Para la manifestación De la gloria Al rapto Allí La resurrección De los santos 1 Corintios 15 1 Corintios 15 Allí Que este corruptible Será cambiado Incorruptible Este mortal Será cambiado Inmortal Allí Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Y siempre Estaremos Con el Señor Aleluya Allí Es el rapto La reunión La manifestación De gloria Máximo De nuestra dispensación Aleluya Poder sobre La muerte La muerte física Ahora En ocho días Hablo de Quiero hablar De David Y cuando Él trajo El arca Un tipo Del arca De Noé De salvación Y de regreso Y necesitamos La gloria De regreso A nosotros Amén Vamos a hablar De esto En ocho días Gracias